La bolsa española despide la semana con una subida del 0,36% gracias a que este viernes ha subido dos décimas que le han permitido afianzar el nivel de los 9.200 puntos. El resto de plazas europeas cierran este viernes de manera mixta y en su mayoría en negativo pero en el conjunto de la semana sí que cierran con importantes avances en el caso de la bolsa de milán y la de parís subidas de más del 3% y la alemana de más de dos puntos porcentuales la jornada de este viernes ha estado marcada por la crisis del petróleo y una posible guerra a la que se pueden enfrentar eeuu e irán después de que un misil iraní haya derribado a un dron estadounidense en el estrecho de hormuz esto ha disparado los precios del petróleo en estas últimas dos jornadas el barril de brende referencia en europa cotiza por encima de los 65 dólares y el west texas de eeuu por encima de los 57 pero la semana ha estado marcada sin duda también por las reuniones de los bancos centrales en la reserva federal de eeuu ha dejado la puerta abierta a un cambio en los tipos de interés para mejorar la economía si fuera necesario y también mario draghi desde sintra también usaba esta herramienta de los tipos de interés para bajarlos en el futuro en el caso de que la economía lo necesitara y por otra parte las miradas han centrado en reino unido la semana que viene se enfrentan a elecciones primarias para suceder a teresa me y mientras tanto en otros mercados en el de divisas en concreto el euro avanza frente al dólar cambiándose por encima del dólar con 13 centavos mientras que el bitcoin se encuentra en máximos del año ya cotizando por encima de los 10.000 dólares pueden seguir informándose en bolsamania.com opines recordé a ver no tu ere estos estados en el deicologamiento desastrios sonidos sonidos sonido Gracias.